Bueno niños, hoy vamos a aprender la historia de mi amiga Débora. ¿Sí? ¡Dale a play! Esta es mi amiga Débora, y esta es su historia. Este es el pueblo de Dios, los israelitas. El pueblo de Dios estaba portándose mal, y no escuchaban a Dios. Pero como Dios amaba a su pueblo, le recordó que era él el que mandaba, y era muy importante obedecerle. Así que Dios permitió que un rey malo conquistara a él. El rey malo dejó a Císara como jefe de los israelitas. Pero él era un hombre horrible. Mírale, mírale. Císara tenía 900 carros de hierro, lo que significaba que era muy fuerte, y le encantaba meterse con los israelitas. Después de 20 años bajo el poder de Císara, los israelitas clamaron a Dios para que le salvara. Niños, pedir ayuda a Dios es siempre muy buena idea. Aunque Dios era su verdadero rey, Dios mandó jueces, ya habéis visto algunos, para salvar y ayudar al pueblo de Israel. Así que hoy nos toca la historia de Débora. Mírala que maja, que también era profeta. Débora era muy valiente y fuerte. Ella solía sentarse debajo de un árbol, y la gente venía para pedirle ayuda a consejo. Ella recibió un mensaje de Dios, que él había escuchado las oraciones de los israelitas. Débora me llamó, mira, 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 ahí estoy yo, mira qué guapo. Y me dijo, coge a 10.000 hombres y vete al monte, yo me encargo de traer a Císara. Este era el plan para acabar con ese malvado, mira qué pinta de malo tiene el tío. Pero yo tuve miedo, y le dije que yo iría solo si Débora venía conmigo. Al final, Débora dijo que sí, y vino conmigo porque Dios le había dicho que iba a rescatar a los israelitas. Gracias a una chica. Así que hice lo que Débora me dijo, y fuimos juntos con mis soldados al monte. Cuando Císara supo que estábamos ahí, él vino con todo su ejército. Débora no tenía miedo, porque sabía que el Señor estaba con ella. Ella me dijo que tenía que estar preparado, porque este era el día en el que íbamos a tener la victoria, porque el Señor iba por delante de nosotros. Así que luchamos contra Císara y todo su ejército. Y con la ayuda de Dios, ganamos la batalla. Murieron todos los soldados de Císara, pero él se escapó corriendo. Entonces, vio a una mujer que se llamaba Jael, y le pidió que si se podía esconder en su tienda. Jael le dijo que sí. Él estaba muy cansado, y se quedó dormido. Pero mientras dormía, Jael le mató. Cuando llegué por la mañana, vi que estaba muerto. Lo que Débora nos había dicho, sucedió. Después de la muerte de Císara, hubo más batallas. Las ganamos todas, hasta que el rey malo se rindió y dejó de ser rey. Y Débora y yo cantamos canciones alabando al Señor, porque nos dio la victoria y nos ayudó. ¡Sí! ¡Gloria a Dios! Y esta es la historia de mi amiga Débora. Espero que os haya gustado. ¿Verdad que sí? Decidme que sí. ¿Sí os ha gustado? ¿Os ha gustado? A ver, ¿os ha gustado? ¿Se me ve? ¿Se me ve? ¡Ya le puedes dar el stop! ¿Sí os ha gustado? Gracias.